Hola a todos y todas, hoy os traigo la reunión de un libro, en este caso es el libro de Cementerio, de Neil Gaiman, nos dejaré la portada por aquí o por aquí, ya que lo leí en digital. Es un libro de novela gráfica, no sé si existe como obra de literatura en sí, es un libro que me ha gustado bastante, nos cuenta la historia de un niño naz, que de repente sus padres son asesinados y es criado por los fantasmas del cementerio cercano a su casa. Y nos va contando toda la historia de como él va creciendo hasta que es prácticamente adolescente, es un libro como os digo que me ha gustado bastante, ya había leído anteriormente Coraline de Neil Gaiman y tenía ganas de leer algo nuevo y me decidí por este libro, quizás por la temática de fantasmas, espíritus y demás. Además nos presentan también a los ghouls, que veréis que el ser es son. Es un libro que tiene el dibujo muy bien desarrollado, las expresiones de las caras están genial, así como los personajes en sí y todas sus personalidades están bien desarrolladas, con lo cual es un libro que recomiendo totalmente. Y además creo que es apto para cualquier tipo de edad, aunque quizás los niños pequeños hayan cierto tipo de cosas que no entiendan, pero bueno, también se los recomiendo. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.